El gobierno del gigante asiático ha prohibido la entrada en su territorio a viajeros extranjeros procedentes de Francia, Italia y varios países más que se encuentran gravemente afectados por el coronavirus. La medida se aplicará incluso a personas que están en posesión de visados o permisos de residencias válidos. Pekín tomó la misma decisión hace algunos meses cuando comenzó a expandirse sin control la pandemia de COVID-19 que tuvo su origen en la ciudad de Wuhan. Allí se detectaron los primeros contagios en diciembre del 2019. El veto temporal de acceso preocupa a las autoridades comunitarias. Así, en el seno de la Cámara de Comercio de la Unión Europea, se interesan por la suerte que corren los ciudadanos que puedan residir legalmente en China y quedaron atrapados fuera del país desde que se impusieron medidas similares a finales de marzo. En la Unión Europea consideran que la prohibición supone un gran golpe a la moral de los negocios.